Bueno, vamos a empezar a invitar ya no artistas que siempre nos acompañan y que hemos tenido el honor de tener grandes invitados, sino invitar a los que continuarán nuestro trabajo y vamos a empezar con el hijo de Raúl García, Renato Alessandro, nombre artístico, Ralesandro y él ha salido pues ni baterista ni andino, ha salido metálico con su guitarra eléctrica, metalero entonces recibamos con fuertes palmas virtuales, imagínense el papá ya no tiene pelo y el hijo con cariño, 17 años, nuestro hijo, el hijo de Jaguar, Renato Alessandro García, Murga, de cariño le decimos Mic Lonoroi-nói, lo roloi-nói, lo roloi-nón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!